Música Tienes todo mi amor Sabes que la noche todavía no acaba Quiero todo tu calor Para menos más, para menos más Para hacer que el sol llegue hasta el final Solo me bastó verte Para saber que podía enamorarme En tus pies un día yo rendirme Y que sepas estaba por derretirme Fue todo simple, rápido, veloz Ese flechazo que Cupido nos lanzó Fue tan intenso que no pude zafarme Desde ese instante ahora estás en toda parte Agradecido que el destino nos uniera Sin ti la vida me sabería mierda Pero tú le inyectas ese dulzor Ese néctar que amerita la ocasión Ante mis ojos y en mis sueños solo existes tú Nadie más que tú, solo tú Mi amor somos nosotros dos y nadie más Al infinito y más allá Desde el primer momento nena Sabes que sueño con tu piel y con tu aroma Me tienes crazy y no sé disimular Son tus curvas el camino que deseo cruzar Cada rincón de tu alma yo deseo explorar Ir al punto más recóndito y poder llegar En un viaje sin escalas y poderte amar Ser el único en tu vida y nadie más Si eres todo mi amor Sabes que la noche todavía no acaba Quiero todo tu calor Para hermanos más, para danos más Para ser que esto llegue hasta el final Ya me dirijo a paso firme y no voy a detenerme Quiero un día tenerte, sí Aquí siempre vas a encontrarme Mi meta es conquistarte, tu corazón ganarme Tú tienes todo lo que siempre imaginé Haces que en el amor yo vuelva a creer Trajiste luz a mi camino, mi destino ahora es otro Apareciste y lo cambiaste todo Me haces pensar y sentir de otro modo El tiempo se detiene a tu lado Aquí me tienes nena marcando ocupado Pues ya me tienes totalmente enamorado Cuando tu boca se juntó con la mía Sentí esta cercanía, esta conexión Eso que solo podemos percibir tú y yo Juntos somos más que fuego y pasión Yo por ti puedo perder la razón Yo por ti te entrego mi corazón Yo por ti te dedico esta canción Que en el regazo de tus brazos digo la inspiración Juro solo llenarte de alegrías Quiero cumplir todas tus fantasías Sacar la pena de tu vida San Valentín para los dos, era cada día Si eres todo un amor Sabes que la noche todavía no acaba Todavía no quiero todo tu calor Para no darnos más, para darnos más Para ser de los dos, llegué hasta el final